Hoy, en Auditorios Cristo Viene, a partir de las 19.30 horas. Tú formas parte de su pueblo, tú eres parte de su pueblo, y Él quiere ser no solamente tu Salvador, Él quiere ser también tu Sustentador y tu Libertador, porque Jesús significa también Sustentador y Libertador. Él quiere sustentarte en los tiempos de prueba, en los momentos de dificultad que estás viviendo ahora. Él quiere sustentarte si estás atado a algún vicio, si estás esclavizado, esclavizada a alguna actitud, que durante tiempo tras tiempo, semana tras semana, quieres vencer y no puedes, y estás ahí autocondenándote en todo momento, ahora es el momento de que tengas la realidad de Jesús en tu vida, porque Él quiere libertarte de esas cadenas, Él quiere romper esas cadenas que te atan. Jesús es mi luz, Jesús es mi Salvador, teniendo esta verdad, ¿de quién temeré? Ahí está la palabra, el Salmo 27. Jesús es mi luz y mi salvación. Y la pregunta, ¿de quién temeré? ¿Dónde está el temor? ¿Dónde está el miedo? Estando uno en luz, no hay miedo, no hay temores. Amén. Hoy, en Auditorios Cristo viene, a partir de las 19.30 horas.